Tendrán que pasar tres años para que San Antonio de las Salazanas recupere lo que el granizo destruyó, en alrededor de 30 minutos. En agosto próximo levantarían la cosecha de toneladas de manzana que se irían directo a la venta en grandes tiendas de autoservicio. Sin embargo, este plan de un día para otro cambió. Así lo manifestó Raimundo Durán, presidente de la Asociación de Manzaneros de San Antonio de las Salazanas. Y no es en sí nada más la fruta, sino también traemos severos daños en la madera del mismo manzano. Quiere decir esto que tenemos entre dos o tres años para poder recuperar este daño que nos causó. El líder de la asociación explicó que el granizo que cayó en el pueblo no tiene precedentes, pues alcanzó un diámetro de 30 milímetros, con los que se alcanzó una altura de hasta 4 centímetros sobre el suelo. Fueron tres kilómetros los que se dañaron con esta granizada que duró media hora aquí en San Antonio de las Salazanas. Raimundo Durán reconoció que los manzaneros no estaban preparados para un fenómeno meteorológico de esta índole. Los eventos de esto vino con aire, con una cantidad que no esperábamos. Anteriormente se forman algunas bolsitas, cunas, pero hasta ahí, cuando ya es demasiado, ya la malla no le aguanta el peso, que no está diseñada para cargar, sino está diseñada para que caiga y que se deslice el granizo. Desgraciadamente algunas instalaciones no están el 100% o son ya instalaciones antiguas. La forma de comercialización de la manzana ahora será diferente. Se tendrá que vender más barata, pues los daños a este fruto y hasta la madera de sus árboles son irreparables. Por hectárea yo creo que ya traemos alrededor de 30 o 40 toneladas por hectárea. Hablando de lo siniestrado, pues se reduce a 15 o 20 toneladas por hectárea. Y apagunado a esto, lo que hay, como quiera así, ya le llamamos una manzana semiselecta, ya con un puntito de granizo ya es semiselecto. Entonces, esto ya es desecho, esto ya ni la juguera, yo creo que esto hay que tumbarlo, hay que meterle mano de obra a esto, tumbarlo. Con imágenes de Esteban Valdés, Eduardo Santos, Noticieros Televisa.